Cada uno tiene que de una u otra manera algunos signos y síntomas caracterizan o peculiares cuando uno puede determinarse un momento en el mundo. El cuarto criterio es ya el manejo de los exámenes sociales. Desde aquí para que los exámenes no sean medios, los exámenes, los exámenes, los exámenes que van a ir a todo el único, que van a todos los exámenes, porque eso van a poco. Los exámenes, los exámenes, los exámenes, los exámenes, los exámenes auxiliares y una buena historia clínica que van a ir a los exámenes y los exámenes también. En el caso de las patologías más complejas, ahí sí hay otra manera de que se vea la gente pero si ustedes manejan eso y lo van a ver a través de la clase, seguramente en las realidades peligrosas que están manteniendo, si no hay una plaza de hogar, por ejemplo, o en lo que es la patología, pues las exámenes, van a ver que de una u otra manera, si nosotros nos manejamos con los criterios que les he señalado, podemos llegar a plantear diagnósticos diferentes reales o un intercambio en los exámenes, es posible y un buen tratamiento que por todo no hay un manejo adecuado, o de ser médico, quirúrgico de las enfermedades que presentan. Bien, yo les diré que cuando hablamos de enfermedades pérez y de sus notágenes no nos referimos básicamente a qué característica, a qué síndrome clínico, que ya o sea, un proceso nosológico clínico que es caracterizado básicamente por lo que denomina la infección del tracto clínico clínico en el periodo de los gestos femeninos. Y casi siempre todas estas patologías o enfermedades, digamos, pérdicas, tienen una vía de entrada, una vía de ingreso, básicamente. Y en la enfermedad de ingreso, la vía de ingreso, la vía de ingreso también es el código clínico, pero va de vía de, digamos, de adentro hacia afuera. Casi siempre, la mayoría, casi el 80% de este tipo de enfermedades, la vía de ingreso o la vía de insinuación es de afuera, hacia adentro. ¿Cuál es el ámbito del periodo de los gestos? Digamos, los postos que se manejan tanto en a los países empleados, como en otros países, en Colombia, en Perú, casi en Colombia, es muy similar a la patología del club. Se señala que casi de 3 a 9 o 10 casos de enfermedades de ingresas de ingresas agudas, o sea, los casos de ingresas de ingresas agudas, se presentan por cada mil mujeres. Y por esa edad, entre 15 y 44 años, hay otros países, como esa era la edad, entre 15 y 30 años, pero es una edad más o menos donde se desarrollan o se presentan este tipo de enfermedades que hay en el caso. Y a nivel, digamos, este enfermedad también tiene ciertas complejidades para tener ciertas, aquellas personas que se presentan enfermedades que no son manejadas, que no son diagnosticadas de forma adecuada, tiene complicaciones. Y una de las complicaciones, de acuerdo de una parte, es la infractividad. Muchas veces las pacientes que son infractivas, pues, secundariamente, tienen un antecedente, una teoría que ya ha cumplido más de una o dos o tres veces, que también ha expuesto las inflamatorias, y no ha sido bien diagnosticadas y, por tanto, en forma inadecuada, de una o dos o tres veces. Dentro de la etología, ya hemos señalado, básicamente, que la mayoría de estas enfermedades son agudas y se relacionan, básicamente, con lo que es el de una enfermedad sexual. No, están, básicamente, asociadas a enfermedades sexuales. Y se puede observar que a algunos agentes patrones, por ejemplo, los monocomos, ¿no? Se desarrollan en los 20% de las mujeres, cuando se asocian, prácticamente, a lo que es la certificación. Y hay otro porcentaje que está asociado a la presencia de las familias. Entonces, los monocomos y las familias son los agentes de biólogos que, comúnmente, presentan el desarrollo de este tipo de personalidades. Otros elementos que, de una u otra manera, también intervienen en la, digamos, en la etiología de estas enfermedades, es el uso de los hipocirios y los terribles, muchos casos, en la actualidad de las enfermedades humanas, están manejando, pero sí se ha podido observar que aquellas personas que han sido forzadas de los VIU, de una u otra manera, pues, en algún momento de su vida, han desarrollado este tipo de enfermedades infecciosas. Aquellas pacientes que sufren infecciones corporales a dos pasos de una infección, también son candidatas a la enfermedad de estos, pacientes que son post-abortos, entonces se hacen abortos, que no son bien manejados y, de una u otra manera, también son pre-proclives a desarrollar este tipo de enfermedades infecciosas. Y una variedad, hay una serie de variedades de elementos etiológicos, hasta inclusive procedimientos como la estereotipografía, muchas veces ya pueden observar que hay un instrumento que se utiliza, no está bien, pues, digamos, que no tiene una buena sepsis y de alguna manera puede ser. Entonces, en su función, hay una serie de elementos afuores etiológicos que pueden producir este tipo de enfermedades, denominadas enfermedades infecciosas para los pacientes. Bueno, ya hemos visto que esta enfermedad se produce entre la segunda y la década de la vida, ¿no? Hay una alta incidencia, digamos, en pacientes que son mulíparas, o sea, aquellas que no, que no han estado. Y muchas veces, como he señalado, señalamos una consecuencia, de su mal manejo, de este tipo de enfermedades, es la infecciosidad. Hay como un cuadro, hay cuadro rindo también, ¿no? Que tienen ciertas características, ¿no? Y dentro de lo que es los agentes patógenos, que es lo que es lo que les produce en la enfermedad, casi siempre, ya hemos señalado que es la familia, en la industria agro-no-real, lo que, digamos, agentes que de una u otra manera están asociados básicamente con el desarrollo de este tipo de enfermedades pero hay otro tipo de agentes como por ejemplo el derecho a coles, el protocolo de neumonía y algunos otros agentes patógenos que de una u otra manera producen este tipo de enfermedades pero casi el 60% a 70% de enfermedades técnicas están producidas básicamente por la familia y por la enfermedad y son lógicamente agentes patógenos que están asociados directamente a lo que es el enfermedades de la enfermedad sexual. Hay que saber y tener claro que el factor ideológico o el agente ideológico es variado hay una serie de elementos patógenos que pueden producir en este tipo de enfermedades pero a la cabeza la licea de Borrome y la camina de San José de una cabana se encuentran en este tipo de enfermedades. Bueno, estos son factores de riesgo, ya lo saben, la historia de una vaginosis, una vaginitis y esta lisitis también son posibilidades como factores de riesgo que de una u otra manera están asociados a la presencia del enfermedad. La fisiopatología usted ya la conoce. Por esta razón hay un tipo de patógenos que produce un proceso infeccioso. Este proceso infeccioso va de una u otra manera a causar una respuesta del organismo, que va básicamente a una respuesta del tipo de inflamatoria. Este tipo de infeccioso va acompañada con la presencia de elementos celulares y asociados a los elementos celulares, la presencia de la convocción y hidratación vascular, o sea, hay un espacio de hidratación de vasos medianos, pequeños justamente, y esto de una u otra manera se traduce en lo que se denomina la presencia de la traducción de plasma, el cual hace daño a la mumposa, en este caso, puede ser la mumposa de cervix, o en este caso de la trompa, o puede ser, pues, básicamente al hemisterio que reviste la luz de la trompa, y, finalmente, produce lo que se denomina la presencia de un exulado, lo cual se va a traducir. Hay un síntoma crítico que, de una u otra manera, pues, nos va a poder llevar a plantear el diagnóstico de enfermedad que es el hemisfermatorio y, en este caso, sacrificios agudos, ¿está cierto? En los primeros estadios de la enfermedad, desde un punto de vista ya un poco macroscópico, lo que vamos a poder observar claramente es que hay una dilatación de la luz de la trompa, muchas veces esta dilatación es una dilatación congenia de la luz, las velocidades, el epitelio que tapiza la luz de la trompa, básicamente va a estar conventivo, o presencia de componente inflamatorio agudo, únicamente presencia de organismos nucleares, y esto, a su vez, acompañado de fibrina, que va a acompañar que, de alguna manera, pues, pueden desarrollarse lo que se denomina el exulado inflamatorio, y, muchas veces, cuando este proceso demora dos o tres días, no es bien diagnosticado, no es bien tratado o no abordado clínicamente, esto puede eliminar una perforación de la trompa y llevar a lo que es una enfermedad espérmica, o sea, a lo que es una santificitis crónica, crónica realizada severa. Bueno, esto ya, básicamente, son algunos elementos que podemos encontrar, una característica de una perforación espérmica, o sea, una perforación de la trompa y lo que se ve, básicamente, aparte del elemento etiológico, que es la zona, digamos, bacteriana, lo que vamos a ver, básicamente, es la presencia de los sexos. Y ya ustedes saben cuáles son los componentes de los sexos. Entonces, esto a mí me va a ratificar que estoy frente a una enfermedad pérmica inflamatorial, asociada, básicamente, a un agente analógico. Así es. ¿Cuáles son las vías de propagación, básicamente? Ustedes saben que toda enfermedad tiene una vía de propagación, y eso es lo que tenemos también con nosotros de médicos. Entre el 80 y el 90%, es lo que denominamos al comienzo de la clase, la vía de propagación genital de la enfermedad espérmica es de vías en menos, o sea, de hacia afuera, seren y a vacunar, básicamente. Pero, eso no quita que también este tipo de enfermedad espérmica también tiene algunas otras vías de ingreso, que también le están consideradas. Entonces, se presenta, muchas veces, por esta razón, otro tipo de vías de ingreso. Y la vías lipática, más o menos, será entre un 6%. La vías hemática y por continuidad, muchas veces, también se disemina este tipo de enfermedad. Entonces, no solamente la vía de ingreso es la vía ascendente, sino tener en consideración que hay otro tipo de vías, como hemos señalado el paciente. Hay criterios para poder plantear el diagnóstico, básicamente, eso me ha perdido el diagnóstico, en caso, es así. Hay criterios mayores, criterios menores, y hay, ya digamos, como hemos señalado básicamente, exactamente la frase. Los criterios mayores son una simpsomatología y simpología que representa la pasión, lo que requiere la pasión. Y muchas veces, y casi siempre, lo que más pretende es el dolor abdominal. El dolor abdominal pédico, a nivel de la pédico, es decir, es un dolor que lo denominan un dolor sordo, básicamente. No es un dolor dificultad, hipocompresión, sino es un dolor tipo sordo, es continuo, es progresivo, y es bilateral. Entonces, considerar eso. Entonces, después, el dolor, básicamente, al momento de la exploración, que va a explorar el paciente, en las zonas, pues, de los fracos, etc., ustedes van a poder observar, al momento de la, digamos que, la palpación, la paciente va a saltar y va a tener un dolor que es positivo, a nivel de la zona de los anexos. Básicamente, eso es lo que caracteriza, como criterio mayor, lo que es el cuadro clínico de este tipo de enfermedades. Pero, a la vez, también hay criterios menores, que están, fundamentalmente, basados en todos los elementos auxiliares de laboratorios, en los procesos auxiliares. Lógicamente, va a haber aumento de la temperatura por el proceso inflamatorio, va a haber una leucocitosis, porque, básicamente, es un proceso infeccioso inflamatorio, ¿no? La velocidad, digamos, la velocidad de movimiento, también va a aumentar. Y, bueno, hay una serie de elementos que ya, fundamentalmente, lo van a ver. Y, en tercer lugar, fue el criterio que ayuda a la diagnóstica. Esto, de esta enfermedad, tiene una traducción ortográfica, tiene una traducción, básicamente, de lo que es una ecografía de hombres. Y, en muchos de los casos, al momento de tomar una muestra, de la zona afectada, básicamente, nosotros vamos a poder, a través de un motivo, identificar que la gente, la propia mujer, ha desarrollado, o viene desarrollando, este tipo de enfermedades. Y, finalmente, hay lo que se denomina la laparoscopia. Y, este proceso laparoscópico, bueno, ya se llega a un, a un, ya vemos, se ejecuta, finalmente, cuando el diagnóstico es un poco complejo. Entonces, hay criterios mayores, menores, y criterios diagnósticos, que va a permitir a nosotros manejar, en forma adecuada, y poder llegar, a plantear, este tipo de enfermedades. ¿También? También hay estadios, en la zona de la enfermedad intonatoria, eso también hay que conocer. Esta, la artritis aguda, se presenta, con, periperiolitis, o sin periperiolitis, estas artritis agudas, se presentan en forma, con presencia, acceso, en el tubo ubárico, o, muchas veces, en, cuando hay locura, estos, se llaman, accesos tubarios. Entonces, hay una gradación, que justamente, nosotros, es decir, el estadio, y en función del estadio, el manejo, médico, quirúrgico, que tiene que dar. Lógicamente, si es un estadio 4, va a ser un manejo quirúrgico, si va a ser un estadio 1 o 2, puede ser un manejo médico. Entonces, hay estadios, que también tenemos que conocer, y a los pacientes. Y, finalmente, eh, lo, lo, lo que es importante, plantearnos diagnósticos diferenciales. Y, para hacer diagnósticos diferenciales, tenemos que manejar ya los elementos, los criterios que hemos señalado antes de la clase. Lo más común, lo más frecuente, lo que, de otra manera, como diagnóstico diferencial, hay que tener comprensión, de acuerdo a la, a la organización de los programas anatómicas, es que, muchas veces, se plantean diagnósticos diferenciales, de la medicina, por lo tanto, o con gano de cipis, en los casos, con la medicina de los programas, o, en algunos casos, también, con gano de la distruz, de la distruz, también. Esos diagnósticos, eh, dentro del, digamos, dentro de la patología intestinal, hay que tener en los casos. Y, en el caso de los hemológicos, hay que, también, considerarlo, como diagnóstico diferencial, y, en el cuadro clínico, también, se puede considerar, como diagnóstico diferencial, un hematocéntrico, ¿no? O, un hematocéntrico, ¿no? Hay una, extorsión, o, prácticamente, discepción, de la, digamos, de la trompa misma, y, muchas veces, también, las endometriosis, también hay complicidad. Y, en, en gente, en la tercera edad, muchas veces, los cuadros hormonales, pueden simular, este mismo, vea, lo que tiene que ver, el pulmón modelo, si, la clínica puede concluir, o sea, la clínica puede concluir. Entonces, considerar, también, una neumonía tipo basal, como un diagnóstico diferencial, un poco alejado, pero, hay que considerar, o sea, en la práctica clínica, que no se ve, estos cuadros de neumonía bajada, simulan, prácticamente, un informe de la tercera edad. Entonces, esto, a darle rasgo, lo que se denomina, lo que es una sacrificia aguda, dentro de lo que es, el cuadro de neumonía, de neumonía, la siguiente. Bien, hasta acabo, no sé, que es una pregunta, algo, básicamente, pero, lo que es, que es una. yo creo que, que son historias, que ustedes, lo van a ver como frecuente. Creo que, tienen que tener claro, por un lado, por un lado, por un lado, por otro 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 lado. el internado, puede, de una manera, poder tratar. El otro tema, que es, también, es un tema, tremendamente amplio, que vamos a tratar de resumir, básicamente, vamos a entrar, a lo que es, la menoplasia, marina, es, los tumores de ovario. Como ya hemos señalado, hace un momento, que los tumores de ovario, la patología ovárica, es muy variada, porque la histología, con la anatomía de los ovarios, es compleja. Y tiene varios elementos, varios componentes histológicos. Cada uno de los elementos, su histológico, desarrolla un tipo de neoplasia, un tipo de neoplasia, tan proveniente, como marina, y esto, pues, por lo menos, aumenta la competitividad, de estas enfermedades, de los tumores de ovario. Algo, digamos, algunos conceptos generales, criterios, que tienen que saber ustedes. Casi siempre, los tumores de ovario, se desarrollan, en edad, en el sexo femenino, pero aquellas personas, que están en edad reproductiva. Ahora, eso no quita, por ejemplo, de que, en niñas, digamos, de cuatro, cinco años, seis años, no de edad, pueden desarrollar, algún tumor de ovario. Yo he tenido más de un caso, ¿no? Tumores de niñas, que han sido, pues, de alguna manera, pues, desarrollados. Entonces, no quiere decir, que el cien por ciento, de los tumores de ovario, se desarrollan en, puede ser, no, se puede desarrollar, en un, pero, básicamente, las dos terceras partes, de ese tipo de tumor de ovario, se desarrollan en ese lado. La frecuencia, se señala, básicamente, un promedio de 1.4, a 9.9, todas las consultas psicológicas, son asociadas, básicamente, a la presencia, o de los tumores de ovario. O sea, lo que señalaba, al comienzo, entre comillas, gracias a ellos, casi el ochenta por ciento, de estos tumores de ovario, son veninos, y el veinte por ciento, son veninos. Y dentro de este grupo, de los del veinte por ciento, hay tumores de tipo Borne, por el micro, que son los tumores más completos, etcétera, ¿no? Y que cada vez, que cuando uno hace un diagnóstico, de un cinto adenoma, por ejemplo, de tipo Borne, nosotros tenemos que evaluar, básicamente, la infiltración, donde está infiltrado, es decir, los paramétricos, están, porque la certificación, de este tipo de tumores, va a permitir, una buena certificación, de este tipo de tumores, va a permitir, que el tratamiento, eh, oncológico, de una manera, que sea más efectivo, o menos efectivo, de lo que vea. Eh, ya saben ustedes, que el cáncer de ovario, fue el tercer lugar, de los tratamientos psicológicos, psicológicos, y, las edades, básicamente, que se presentan, son, en los tumores veninos, que hay, entre 20 y 44 años, y los tumores vaninos, entre 45 y 60 años. Ese dato, que es biológico, a mí me permite, que si estoy frente a una paciente, digamos, ecográficamente, demográficamente, es portada a la harina, de una masa, hemovario, entonces, yo tengo que manejar, ese concepto, para que de otra manera, me pueda ayudar, básicamente, a plantear, un diagnóstico, pero, así es, ojo, los, los diagnósticos, de los tumores de ovario, por el grado de complejidad, los diagnósticos venales, básicamente, son, como patólogos, o, los diagnósticos, eso es lo que, de una u otra manera, hace, de que, cuando los ginecólogos, o los ginecólogos oncólogos, entran, a operar una paciente, casi, el 100% de las operaciones, de tumores de ovario, eh, solicitan, lo que denomina, que es el postoperación. El postoperación, ya saben ustedes, que es un procedimiento, diagnóstico, que se hace, en pleno acto quirúrgico. La paciente, abierta, en pleno acto quirúrgico, toma una muestra, en pleno acto quirúrgico, en pleno acto quirúrgico, lo mandan a la patología, y nosotros, tenemos que, en ese momento, decirles pues, si es un tumor maligno, o un tumor maligno, y básicamente, si es un tumor maligno, aproximarnos al estirpe, si es un tumor, de epitelial, o estromal, etc, pero, de una u otra manera, hay que aproximarnos, porque, porque no solamente, en pleno acto quirúrgico, es que es para el tumor, porque si es un tumor maligno, de estirpe, por ejemplo, epitelial, o estromal, lo que ellos, van a tener que evaluar, ese grado de infiltración, y muchas veces, esas pacientes, terminan, haciéndole una infelitomía, acumulada total, ¿por qué?, porque tenemos que evaluar, como repito, la infiltración de los parámetros, también, por eso, si dejan, el útero, y los parámetros, también, lo dejan ahí, es muy, muy, digamos, prácticamente, es, casi seguro, que la paciente, va a tener que, se intervinía, específicamente, porque, porque el tumor del barrio, los tumor del barrio, siempre, tienen un grado de intensidad, un grado de infiltración, mayor, que otro tipo de tumor. por lo tanto, se señala, claramente, que, los tumor del barrio, representan, básicamente, un desafío diagnóstico, para lo que es, lo que es, para los psicólogos, por eso, que, otros psicólogos, se trabajan, en forma más comunal. Ya se le hubieron señalado, también, que los barrios, por origen, biológico, o biológico, por su complejidad, o por su componente psicológico, pueden desarrollar, los tumor del psicológico, muy variados, y, muchas veces, como te repito, los tipos psicológicos, son complejos, tienen dos componentes, dos patrones celulares, que, de una manera, pues, tenemos que valorar, cual de ellos, es un prioritario, pero, sin dejar de identificar, o informar, los tipos de patrón, que, en la actualidad, el manejo de, los tumor del barrio, ovario, también tienen, un tipo de herramientas, específicas. Eh, y así, bueno, lo que tenemos que tener, bien claro, cuando hablamos de tumor del barrio, hay dos tipos, no neoplásicos, que son, obviamente, casi, tumores quísticos, casi de 80, 70, tumores quísticos, y los, tumores neoplásicos. dentro de los tumores neoplásicos, hay una variedad, ¿no?, los chistes, coliturales, o funcionales, que se denominan, que hay, una serie de, tumores quísticos, funcionales, pero, que de otra manera, vamos a centrarnos, en los más frecuentes, los más comunes. Y dentro de los tumores neoplásicos, señalamos, claramente, que hay tumores de ovarios, de tipo de pinterial, que son, mayormente, 80%, los tumores de tipo de tromales, que son un 10%, y los tumores de las terminales, que, de otra manera, valen el 5%, así. El otro 5%, son tumores metastásicos. Y hay que saber, también, que, digamos, órganos elegidos, dan metastásicos, al ovario, o al ovario. Entonces, ese es el, digamos, el porcentaje, más o menos, que se presenta, en un punto epidemiológico, de las neoplásicos. En el caso, en el caso de los tumores no neoplásicos, hay una variedad, los chistes de disminución terminal, lógicamente, dentro del componente histológico, los chistes de cultural, que están asociados, lógicamente, a los polígulos, de los biogarios, los chistes de polpolúteos, que están asociados a los chistes de polpolúteos, y, una serie de, digamos, patologías no neoplásicas físicas, que tienen que ver, directamente, con el tipo histológico, o el elemento histológico, que componen los malos. Otro criterio, uno de los criterios, que también, manejamos, para poder, un poco, hacer diagnóstico inferencial, de los tumores. Otro de los elementos, también, que nos ayudan, a poder hacer, digamos, diagnósticos, más heteros, sobre el texto patológico, tienen características, en cada momento, quistes. Hay muchos chistes, que son unilaterales, otros, que son bilaterales, otros, el tamaño del chiste, el contenido del chiste, el tipo de chiste, que nos dice, la pared del chiste, el contenido, Por ejemplo, que existe, digamos, el chiste sintometrioso. Nosotros, ya con la práctica, tiene un tumor quístico, digamos, nonoplásico, vemos que es un tumor de color oscuro, etc., cortamos, aquí hay unas paredes delgadas. Hablamos de un sistema macroscópico, no se habla de un microcópico, es un sistema de color oscuro, por ejemplo, hacemos un corte, revisamos el contenido, un contenido hecho por la tarde, y realizamos por dentro, la pared está limpia, macroscópicamente, es un sistema macroscópico. O sea, ya con la práctica, el tipo no puede ser limpio. Vemos un chiste, por ejemplo, es un chiste, por ejemplo, de color lúcido, la consistencia es un poco resistente, la superficie es lisa, hacemos un corte, tiene un contenido en limpio ceroso, por la característica que en la pared, digamos, la cara interna de la que la pared quiste es limpia, es un chiste cerosocino. Entonces, por el tamaño, por las características, si es bilateral o es bilateral, por el contenido, ¿no? Y básicamente, por el color, por la, digamos, la superficie, izquierda del piste, nosotros podemos hacer que un tipo de color. Y, muchas veces, bueno, casi siempre, sea cierto. Y, lo que también, lo que vamos a tener que hacer ahí, es mandar algunos fragmentos de la pared quiste, para corroborar, por el punto de vista microcópico, si se trata, eh, lo que hemos hablado, como repito, estas características, eh, biológicas, que nosotros nos permiten, de una manera, hacer el diagnóstico, un poco más rápido, ¿no? La mayoría de los pistes, no neoplásticos, que se desarrollan en el ovario. Así es. En el caso de las, de los tumores neoplásticos, hay una serie de, digamos, de, de tumores, de, de acuerdo a, digamos, al tipo psicológico que se desarrolla en el ovario. Hay tumores de ovario primarios, y tumores de ovario secundario. La mayoría, el noventa por ciento, son primarios. Y, si son tumores, eh, derivados de, de, de las células epitiliares, desde el epitelio ovárico, ¿no? Eh, ese es uno. El otro tipo de tumores neoplásticos, son unos tumores, aquí, derivados de las células epitiliares, el tercer gran grupo, de las, de las, de las, de las células, de las células terminales, y de los órdenes sexuales, o, de las células eliminativas. Y hay un grupo, un hito grupo, de los ovarios no necesitan. Y los ovarios secundarios, son aquellos, los ovarios metastasis, o aquellos que tienen, más de un componente, eh, eh, epitelial, eh, dentro de su estructura, Y uno de ellos, los ovarios secundarios, se consideran los ovarios secundarios. De acuerdo a, 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 neoplásticos, básicamente, va a estar, al tipo, o al origen, digamos, que, 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 compone ese tipo de esos, así es. Eh, en el caso de los quistes, incluso, terminales, que es uno, uno de los, digamos, de los, de los, de los, no neoplásticos, de los principios. Vamos a poder observarse, que, se observa, básicamente, el tipo de quistes, que son, premios, quistes pequeños, ¿no? Son múltiples, que casi siempre, todos vienen, de uno a dos milímetros, que, se da un punto de vista macrocópico, nosotros, podemos, este, un poco identificarlo. Se desarrolla, no crecen en la superficie global, ¿no? Eh, básicamente, el contenido de estos quistes, es un contenido, menos, de líquido, ceroso, ¿no? Y, cuando se, digamos, se evalúa, el punto de vista histológico, vamos a poder observar, que, este quiste, de inclusión terminal, tiene, está, prácticamente, tapizado por un epiterio tipo 1, similar, al de lo barrio del epiterio, el epiterio, el epiterio, pero, ¿qué es lo que caracteriza, a este tipo de, de quistes? O sea, 1, en tamaño, 2, el contenido, 3, el tipo de epiterio que lo tapiza. Y tiene algún otro elemento, eh, adicional, este tipo de, eh, tumores quísticos, terminales, casi siempre, son frecuentes, o quienes lo forman, son pacientes, pacientes, que están dentro de, la edad del antopago. Entonces, se dan cuenta de que, un poco, las características, macroscópicas, y algunas epiteriológicas, nos ayudan, nos ayudan, a hacer un diagnóstico, básicamente, prácticamente, rápido. Y, otra característica clínica, es que son quistes asintomáticos, no son quistes que se presentan, o que, digamos, se, diagnostican, por casualidad, porque no son, como son asintomáticos, pues, eh, no presentan, sintomatología, etimología, y, por lo tanto, pues, son, prácticamente, pues, diagnostizados por el blanco. Así es. En el caso de los auriculares, los quistes auriculares, básicamente, uno, eh, también tiene algunas características, una característica, básicamente, es el contenido, digamos, el tipo de pared, interna, externa, y, está, relacionado, básicamente, con una, la estimulación de la hipógenis, o una, una, y la funcionalidad del hipógenis. Esos pacientes que, de otra manera, pues, de otra vista, de laboratorio, presentan, pues, alguna alteración, en lo que es la función hipoficial, y, tienen, características, hipopatológicas, mamacocopilas, en el contenido, en las paredes, en los pacientes. En el caso de los, del cuerpo lúteo, también, pero, estos, prácticamente, caracterizan estos tipos de cuerpo lúteo, porque, se produce una hemorragia expresiva, ¿no?, durante la postura de este políceo, este tipo de lúteo, en la evolución, o, una sobreproducción del aire, de la piel, de la piel. Entonces, también, tiene, algunas características. Este tipo de, quiste de cuerpo lúteo, es unilateral, ¿no?, consumo, un componente de menos, achocolatado. Y, se relaciona, básicamente, a la sumulenta, de gomoteroloma, hay un fenómeno, de lo que se denomina, de la deformación del cuerpo rurada, endometrio. Lo que, muchas veces se confunde, con una patología, endometrio. en el caso de los gluteinismos de la teca también han asociado básicamente a la hiperfuncionalidad o a la cantidad de hormonas y muchas veces estos gluteinismos de la teca han asociado a lo que denominan las patologías de MOL o con la presencia de uno denominado poliocasinoma otra característica de los gluteinismos de la teca a diferencia del anterior es que sí, los gluteinismos de la teca el tamaño de 3 a 4 centímetros el contenido es un contenido menos líquido, menos translúcido y el tamaño básicamente de los gluteinismos de la teca pues valían de 10 a 15 centímetros no requiere cirugía puede manejarse de su vista mínimo en el caso del simbólico también con el físico también con la necesidad noctológica que sí caracteriza con el desarrollo de los quistes pero a nivel de estrógeno básicamente y se ha visto se puede observar que básicamente son bilaterales y en la ecografía se puede observar que el volumen de los gluteinismos va a un estado bajo el recorso que está asociado básicamente al desarrollo de la digamos al proceso básicamente de la hormona gluteinismos básicamente asociada con la hipótica total todos estos elementos todas estas negras artísticas de lina básicamente tienen una digamos correlación con la alteración de las hormonas hipoficiales de las hormonas funiculares etcétera etcétera pero están básicamente asociados por eso es importante que cuando uno sospeche digamos clínicamente y psicográficamente corrobore que estamos frente a una paciente con ahora digo alguna patología venina de tipo físico en ovario siempre lo primero que se hace antes antes digamos de los gluteinismos van a hacer un manejo de tipo hormonal un manejo de la factura y eso nos va a ayudar un poco a corroborar los hallazgos más hipocópicos que podemos un poco visualizar la ecografía o en algún otro elemento o digamos elemento residual siempre los elementos el componente del laboratorio está asociado básicamente a los hallazgos que cobran etcétera y esto asociado al cuadro clínico entonces siempre tenemos que manejar esa realidad cuadro clínico laboratorio y el examen de los giles siempre hay que manejar eso para poder llegar a un diagnóstico presuntivo y posteriormente ya con una digamos si es quirúrgico o digamos en este tipo de patología podría llegar a un diagnóstico definitivo como el estudio clínico patológico así es bueno este es un un ovario un ovario poliquístico vamos a ver básicamente que a nivel de estos marcos hay una serie de elementos digamos cavidades quísticas con algunas características ¿no? porque el rebote el rebote del quiste la prequiste y el contenido básicamente macrocópicamente esa es la digamos la foto de un ovario poliquístico en el caso de los quistes endometrióticos ya hemos señalado prácticamente en un riesgo de la recultiva entre 20 y 40 años está asociado casi siempre a aquellas personas de estos quistes endometrióticos se asocian directamente a aquellas pacientes que han empleo más de dos veces de una endometriz o de una endometriosa básicamente mal manejada estos quistes endometrióticos pueden ser únicos o únicos entonces acá un poco como que ya rompe el esquema del anterior pero lo importante es esto es que cuando nosotros hacemos el por de la exploración del quiste endometriótico vamos a encontrar pues básicamente un contenido anchoporazado constituido básicamente por textos fibrosos un poco de hemocidrina y de los cerebroides entonces cuando nosotros tenemos el quiste endometriótico y lo hacemos un corte y lo llevamos a la mitocropía vamos a poder observar el tipo de epistelio el tipo de epistelio y el tipo de la hemocidrina va a estar implicada básicamente en el crón eso nos va a llevar a plantearnos el diagnóstico histopatológico de un tipo antiguo tiene su característica clínica y histopatológica ¿se lo está haciendo? ojo este tumor el quiste endometriótico tiene que ser digamos todo de forma adecuada porque estos pacientes no tienen raíz sino tienen que darle un tratamiento un tratamiento de tipo hormonal hay esquemas de tratamiento pero lo importante es hacer el diagnóstico de verdadero el quiste endometriótico para poder de alguna manera llevarlo a un tratamiento cuando hay duda muchas veces se puede confundir con un quiste hemorragico hay duda hay el psicólogo que existe y una característica histológica es de que la hemocidina vamos a encontrar la de un quiste microscópico impregnada en el estrógeno a diferencia entre un quiste hemorragico que no vamos a observar digamos hemocidina impregnada en el estrógeno hay varios criterios bueno eso es uno tanto hay cerca de 5 6 criterios micropatológicos que nosotros manejamos para poder hacer diagnóstico diferencial de quistes hemorragico versus quistes hemorragico en lo que se refiere a quistes simples anterior como su nombre lo dice son quistes simples de globario que muchas veces son de tamaño o menos de un centímetro y derivan de los tejidos de quistes de globario y el contenido básicamente es un contenido ceroso y la pared digital es un contenido de globario estos quistes de quistes de quistes casi son comunes casi siempre están asociados o adheridos por dentro de lo barrio o muchas veces están cuando son quistes de quistes de quistes están para cubarios que están acostados a través de lo barrio ¿no? bueno esto es un poco para reagrupar las cosas de la tecnología de la aplicación de los globarios ¿está bien? un poco para que no les pido que se aprendan pero por lo menos si de alguna manera manejen los criterios de que hay dentro de lo barrio hay moros celosos por el contenido después de un maligno dentro de uno de los más comunes es el cito adeno maceroso dentro del maligno es el cito adeno carcinoma o el carcinoma maceroso en el caso de los humores musimosos hay el adenoma adeno fibroma o el cito adeno musimoso y de los malignos el cito adeno carcinoma hay benignos y malignos y va a depender mucho del como les dije del origen central dentro de los humores de endometrioides ya hemos señalado que hay digamos los tumores endometrioides típicos o clásicos y los carcinomas endometrioides entonces ojo no necesariamente la macroscopía en estos casos me ayuda en un 80% o 90% pero de todas maneras nosotros tenemos que mandar reportes histológicos para poder ser diferentes porque van a poder observar de muchas veces que no puede tocar un tumor musinoso que al momento de explorar y tiene endocina por dentro hago unos cortes y la pared interna veo como micro papilus ya no es la pared interna no es misma yo voy a ver unas micro papilus esas micro papilas las llevo el micro todo y son digamos conglomerados celulares de suena neográfica o sea es un cito adenocarcinoma pero no es un cito adenoma es el cito adenoma pero hay un poco para yo considerarlo como una negráfica marina que al momento de considerarlo como una negráfica marina el tratamiento es totalmente diferente hay otro grupo de tumores de células claras hay un ofibroma o el cito adenofibroma es una clara y el carcinoma es una clara muchas veces estos carcinomas son una clara cuando estos tumores hacen metástasis se pueden confundir con otro tipo de patologías ordenar entonces también hay dentro de la gama de las neográficas y planinas tenemos que considerar algunas digamos neoplasias asociadas a digamos a otros órganos básicamente eso no les pido aprendan pero por lo menos que si sepan que hay una clasificación es una clasificación más simple porque es un tipo más complejo ya después en otras oportunidades la van a poder observar pero tener en combinación que los tumores de ovario hay tumores meninos marinos y borros y dentro de los tumores marinos meninos son derivados del hemiterio derivados de estroma derivados de los problemas sexuales y el otro grupo del mismo y finalmente los carcinomas no clasificables que tienen que ver con esa mistura de tumores de ovario y con los tumores que están en la que con todo la vida así es bueno la frecuencia de los dos tipos biológicos de tumores epiteriales básicamente hablo de epiteriales básicamente la mayoría de los 673% son tumores miserosos 15% de tumores y el resto son los tumores de hebreo y las carcinomas están frecuentes en tantos momentos pero que sí se presenta ojo este 2% pero más o menos para que tengan una idea en este año más o menos hay hospitales de trabajo que han hecho su patrón yo he tenido dos casos de tumores de una ciudad de 2 eso ya multiplicó por 8 y eso a nada etcétera o sea el 2% no grande que es tan chico en verdad así se presenta así es bueno es un sistema de norma celoso lo que señalaba básicamente puede ser el tamaño variado la superficie lisa el color fíjense al momento de nosotros hacer un corte vamos a encontrar que dentro el contenido puede ser ceroso el líquido ceroso y la pared está limpia la siguiente esa es la característica del sistema de norma celoso el sistema de norma celoso papilar lo que señalaba básicamente es un tumor muy parecido a anterior que cuando dio corto tiene líquido ceroso pero en alguna porción de la pared encuentre una papila y esto yo tengo que evaluar historiológicamente me puede adaptar dos cosas o esta papila es un adenoma o es un cárcino entonces yo lo considero ahí un ciclo de norma celoso papilar pero pasa que es una papila que es el que evaluar el 100% de estos adenomas de los papila es casi un 20% o 15% son manitos la red son meninos perdón pero los 70% son meninos y hay un intervalo de tipo borne que es esto un poco este es un poco más dorcero pero esto es el ciclo de los adultos es un tumor celoso papilar minito el borne es dorcero básicamente porque no la digamos la red es para internet porque son como papinas o los flores pequeños o los grandes pero muchas veces no los encontramos como un fragmento así y eso tenemos que valorar ahora si yo hago el diagnóstico de un ciclo de norma celoso limita el caso que tiene que ser o orden eso si tengo que decir el grado de expresión ¿por qué? porque cuando es una grada de expresión el quinecólogo va a tener que si es que solamente ha sacado el quince o el tumor celoso se va a tener que valorar el valor y sacar a hacer el teléfono si yo le digo no, no es dimitrofe ponla a suceso si yo le digo si es dimitrofe le saca el útero y si al final lo evalúo y no es dimitrofe por la forma es que todo el útero ahí viene todo entonces no es tan cinta que el paciente y este es el carcinoma o el ciclo de norma carcinoma celoso viene macroscopicamente macroscopicamente como se comporta o sea imagínense esta es la pared quiste la pared interna el celoso está limpia el limito lo tiene más o menos lo habían dicho y el ciclo de nocarcinoma o ciclo de nocarcinoma celoso prácticamente esta pared ya es algo sólida la pared interna ya hay elementos sólidos ya no es tiene convenido celoso pero ya es un poco significativo de la pared es el frente digamos un elemento medio agnosmo es sólido entonces ya cuando yo mando públicamente corno a ti piste y veo esto abajo se va el marino es un ciclo de norma es un ciclo de norma es un ciclo de norma que se llama que lo que tengo que explicar para eso que hago en plena en lo que es que existe digamos en concelación desopera a la paciente la paciente está abierta mandan el fumón llega a la patología por lo menos debemos demorar 5 o 7 minutos a decir decir y en procedimiento que es lo que nosotros hemos llegado de frente llega a esto lo cortamos entonces le ha dado un entendido en 3 láminas para que hagan un entendido de células o sea más rápido se demoran 2 o 3 minutos la célula la célula para hacer la bioseconoconación esto tiene que un periodo tanto lo conectan lo ponen ahí lo congelan lo cortan lo ponen en lámina lo ponen en lámina lo colorean todo este proceso nos dura 5 minutos entonces la paciente no está tan 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 pero ya con la psicología coletiva yo en un minuto ya veo para que se la no plaza si la recomposición no está en la misma falla no está diciendo alcalde todo el tiempo ese es el trabajo que tiene que hacer por ejemplo en estos casos no tiene que haber o tiene que haber menor por el impacto de este error por eso es importante digamos de manejar esto no es solamente importante para el paciente no para los médicos entonces y los cirujanos también porque nosotros yo no conozco la paciente los cirujanos los pacientes tienen que dar la información ¿qué información le pido? ¿cómo se llama la paciente? ¿cuántos años tiene? ¿si tienen? son esos datos epidemiológicos que hemos visto en los desarrollados en los momentos también que sirven para los conozco yo llevo esto que a tener una idea de un gobierno ir directamente a los seguros pero si no sé cuántos niños tienen la paciente no tienen ningún antecedente etcétera el tamaño el tumor el bilateral el colore etcétera o sea llevo a la conferencia un peradino entonces ¿qué se suportan? entonces ustedes como externos de medicina o internos de medicina de pacientes etcétera ustedes tienen que tener que tener medicina que dan una hoja de arco o a un 5 de una manera que no se le tiene que dar porque ustedes son los que van a ver pacientes ¿no? pacientes pacientes es un sistema de medicina que se llama medicina a diferencia del deterioro esto cuando nos aportamos el color la patina etcétera se contenía en la cinta como un terapia así es y la pared interna cuboyada etcétera es un sistema de medicina que se llama medicina pero miren es caricado dentro de él dentro del quiste hay varias caricaciones y este humor, veo el color, veo el tamaño, pago, corto, veo también, veo, no hay nada, de todas maneras tomo un poco de gracia, a todos por el tiempo, a todos, por ley, por menos de lo que vamos a poder ayudar al calor, a la diferencia de citadenoma, citadenoma esta es la pared interna, prácticamente hay mucina pero el contenido de la pared es sólido gran parte del tumor tístico es sólido y este es el tumor de tipo endometroide el tumor de tipo endometroide, etc. una vez pasada un tinecólogo que operó, pero miren, parece que operó a una paciente y encontró dos kits un endometriósico, un endometriósico, un endometriósico y un quiste seromucinoso y parece que en las operaciones agarraron, bueno, mandaron solamente la PE que se llamaba el tinecólogo el tinecólogo ya por el servicio diagnóstico, quiste seromucinoso, el bar, pero el tinecólogo el tinecólogo, a los dos, tres días, va y dice, no, quiero mandar un víctima por acá, va a ser morario, como hay no, pero que sí, por qué, por qué, porque quiere ser de lo mismo al ser mucinoso, como hay documento también, ¿no? quirúrgico, que va a ser seca, el médico que no va a ser el tinecólogo, que está, no, es que por acá hubieran mandado y mandado les sacamos todo, les sacamos todo, le daban, le daban, le daban, le daban, le daban, le daban, le daban Y dice, no, le daban, le daban, le daban, le daban Y dice, no, 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 no no va a faltar, no va a faltar lo único que se pudo hacer acá en los casos es hacerla muy amplia con la hemografía, con las características etcétera, con eso hacer una especie de recopilación de la hematología para que le pueda afectar la paciente fue buena gente pero otra vez la propicia suena, suena, suena entonces, ojo, nosotros no podemos la gente puede curar por quien sea que se inscribió el cuadrado del trabajo posible, pero quien no es porque al final supongamos que no hay esperado yo le puedo hacer eso, que da tratamiento tratamiento de choca, se muere la paciente el ginecólogo, el patrón me dice, pero no acá esto me importa yo puedo ir a otro todo eso es porque no, que no pasa en la práctica, ya que eso no es chico, no pasa bien bueno, nada la clasificación de los mejores es normal lo que hemos señalado también son células de la cronulosa células de la cronulosa y lo que denominan los tumores que tienen un patrón de células digamos de 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 perdón las células de los problemas sexuales que son las 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 cosas son tumores entre comillas de niños pero que tienen dos componentes psicológicos de digamos de la acción tú quieres poner de una vez contra un esto o después de la casa de la cronulosa básicamente para que sepan que hay un tumor de tipo adulto o juvenil muchas veces este tipo de la cronulosa se presenta en niñas de 11 años se tenía dos casos de una chiquita de 8 años y de otra de 10 años que tenían un tumor de la granulosa tipo de la cronulosa entonces esto es un tumor de la cronulosa un poco difícil que es como tenemos que ayudar con la cronulosa para poder ser de la cronulosa bueno esto básicamente es la diferencia de la cronulosa de la cronulosa en el caso de la suela de la granulosa tenemos consideración básicamente que es más común que en los corredores sexuales es el tumor de la granulosa de la cronulosa sexual de diferenciación y la edad básicamente la producción de estrógeno la hiperfusilabilidad de digamos de algunas hormonas va a traer como consecuencia que en las niñas estas niñas portadoras de este tipo de tumor tengan una cobertad frecosa en los adultos de edad fértiles va a tener un trastorno del ciclo menstrual que las pacientes posmenopáuticas van a sustituir de los que tienen una hormonada entonces miren la producción de estrógenos en este tipo de tumor de la granulosa va a tener también una traducción clínica tenemos que de otra manera manejar eso que es clínico si de refugio vitaliterio son milagrales y casi 95% de los tumor de este tipo son milagrales son sólidos que el color tenga marilleno puede variar también con el color que tenga marilleno entonces si yo veo un tumor básicamente de tipo estromal de lobal de este tipo de este tipo de color de marilleno y con las características clínicas lo puedo inferir no digo que va a ser diagnóstico que estoy frente a un tumor de ser alemán por el color y por las características de la enfermedad cuando decían malismo sí el tumor de ser malismo cuando el componente psicológico es malismo es prácticamente potencial y lo característico de este tumor es que es recurrencial puede operarse a tratamiento que me da la enfermedad que me da para operar y recrudece entonces también hay que considerarlo en un tumor de repente que se ha identificado un tumor de tipo estromal por ejemplo de lobal y después de acá dos años o al año y medio recrudece en medio entonces hay que confiar con el tumor preferencial que probablemente se puede tratar de un tumor de la granulosa o de recorrenta lo demás casi no hay recorrenta este es un tumor característico que tiene o como característica peculiar de la granulosa así es este es el tumor de la granulosa ustedes ven matricóficamente es diferente a los demás tiene un componente de tipo básicamente sólido y un componente meoquístico como es meoquístico tiene como una gelatina no es el teometriósico pero sí puede significar ojo cuando yo hablo de tumores o patrón de tumores de tumores de tumores nosotros tenemos que mapear no sé hay alguna mujer de acá no hay alguna mujer en él tenemos que mapear todo el tumor porque podemos encontrar más los tipos de un patrón histológico y eso es importante para este tratamiento para los pacientes bueno este toma es un tumor normal de nino básicamente es sólido en colores desde tipo amariento prácticamente y está tiene una pared es el mismo básicamente lo que vamos a encontrar es que el turismo está constituido básicamente como un gran a veces la función bien reactiva muchas veces algunas con núcleos un poco estomeados pero finalmente este toma es un tumor normal a diferencia de esto siguiente tiene el color la diferencia la consistencia el contenido este tipo de fibroma es un tumor bien de esta celular pero lo que predomina acá son células fibrográficas en este coma son células fibrográficas pero también hay un componente poligonal es un tumor mismo de ser pero en el fibroma la característica cultural es la característica es la característica de las púlpicos que tienen reactiva con un periodo de la situación pero ya antropógicamente más o menos podemos tratar que es el tumor de la de el extractor del diseño es un tumor medio que es un problema crannoso que tiene algunas áreas medio arquísticas como un componente que la tenemos un tema mariel y que cuando nosotros lo hacemos el corte parece un tejido cerebroide que no se desprende antes de agresarse él tiene en todas las tomas es un tumor benigno que tiene dos componentes es benigno pero en algún momento puede manipulizar y el dicemino que es un tumor también de tipo benigno pero que en muchos de los casos se puede manipulizar entonces es un tumor de los casos así bien ya tenemos lo de ¿no? Gracias. 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 no podemos tener una acta, y entonces cuando se va a ver el programa, se va a ver el grado de las autoridades, ¿no? Entonces, este es lo que se hace en actualidad para el diagnóstico de transformación de barrio, básicamente, ¿no? Hay un poquito, es necesario pasar el valor rojo al grado de la comunidad de las nuevas semágenes. En el caso del par de tópicos, básicamente, ustedes ya saben, ¿qué es lo que ustedes ya saben? Bueno, es la segunda cosa de... de la moraja, de la generabilidad del embarazo, con frecuencia, va a ir a la diferencia de mujeres multíparas y que se presenta alguna vez en cada vecino, 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 en cada vecino. En el par de tópicos de la migración, ya saben, ¿qué es? El huevo, el protejo de la coerterina, justamente, es la suerte. ¿Cuál es la etiología? Bueno, hay una serie de etiologías. Una de ellas, básicamente, la descapacidad o la obstrucción para migrar la migración del huevo, como es que estaba, hacia la caerterina. Esa es la... La trompa, obviamente, se le pasa a la medicina de la caerterina. Por esa razón, por la liberación de la trompa, o la infusión de la trompa, etc., etc., hay dificultad en la migración. El huevo, el huevo, el huevo, comienza a desarrollarse, y eso, en algún momento, comienza a causar molestia. Dolor, hemorragia, etc., va. O, ustedes, inclusive, es el ron. El huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo, el huevo. Es el clásico, el ectópico rojo. las pacientes con un gran ectópico roto pueden desestabilizarse hemodinámicamente, pueden producir una pérdida y se pueden morir, entonces se calcula un ectópico roto con estabilidad hemodinámica y o un ectópico con estabilidad hemodinámica, eso van a decir por tipo sacravo, así es, la ubicación, bueno, aquí es la realidad, urbánica, cubánica, dentro de todas las partes que ya saben psicológicamente, las partes de la crónica, ya no pueden estar presentados 20 en los días que ya han hecho en la crónica, la crónica y la crónica de la crónica. Casi siempre, es más frecuente, 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 pero en algunos casos también se puede pasar fuera de la crónica, en las joyas o en los siete ovanos, en los siete que se han visto también en las zonas ordinarias. Entonces, el embarazo utópico no solamente es patologónico de crónica, sino puede ser que en cualquier otra parte, otro órgano, otro, que es prácticamente salvador, que es un femenino, que es lo siguiente. Para su área de riesgo, hay una serie de cuestiones, desde antecedentes de cirugía ginecológica, antecedentes del barco utópico, un paciente que se ha sucedido anteriormente, historia de la enfermedad pérdico inflamatórico, algunas que han estudiado de criatura de tromba, la presencia de la epidemia ginecológica, hay una serie de elementos o factores de riesgo que de otra manera pueden conllevar a el desarrollo de este tipo de barco utópico. También, manifestaciones clínicas, ya tienen que ser amenorrea, o sea, hay un embarazo, hay una amenorrea, el resíntoma principal al inicio del embarazo es el manchado sangrado grasapinario muscular, hay nada más de las toras, sintomas de los plenos, las penales, asociadas, las penales, asociadas, el dolor en zona de la ubicación pulgográfica del barco utópico. En el norvoso, dolor abdominal, hay sandalos a la matinal, hay una otra sensibilidad inicial de la plantación, y después del tecográfico vamos a poder observar que hay una masa inicial, lógicamente, como se observa acá, una típica imagen, no, es que hay una típica imagen epográfica del embarazo, el embarazo urbano, la presencia de un embrión, hay una vesícula con un saco viterino, y prácticamente el saco de encima del embarazo, el fruto se puede quedar por encima del embarazo. Tiene esa interpretación epográfica. Hay tres primeras que ya ustedes van a hacerla, hay una triada, la que está en cuenta por el dolor que nos ha dado, el sangrado, y la masa inicial. Casi siempre, el mando a la disponibilidad de los pacientes, que reciben más estrategas. Dolor, el sangrado, y más sanidad. Tres elementos como para podemos plantear un tipo de embarazo urbano. ¿Está bien? Bueno, la primera sesión. En el caso de las enfermedades crostoblásticas inflacionales, este grupo de enfermedades, básicamente para la redundancia, pues, engloba una serie de, digamos, de afectaciones de la placenta. Que pueden ser más veninos, de alguna mayoría, pero también hay enfermedades crostoblásticas generales malignas, digamos, que son malignas. Son un poco habituales, sí, pero están presentes, en sí. Y que son derivados de una provocación anormal de la placenta, asociada a una hiperplaza, o del fenómeno paterno, con una constitución materna-racional. Las enfermedades crostoblásticas no solamente tienen, digamos, biología, digamos, contribuida por la mamá, sino también, en muchos casos, por la parte de los fenómenos paternos. Si no, no. Bien. Una de las características de las enfermedades crostoblásticas son las que se denomina la mola de retorno, completo o parcial, la inmasiva, el colio o la sinoma, y los inmólde de sitio clasificado, prácticamente. Esto de la mola, ya ustedes, por lo menos en práctica, ya habrán podido observar a qué se denomina mola completa, una mola parcial. Lo que sí más nos interesa es la mola de clasivo, que es una, prácticamente una patología de trofoblasto, asociada a la placenta, pero que tiene su interpretación histopatológica y también tiene su manejo quirúrgico, su meco quirúrgico. El colio de la sinoma, que también es un tipo de enfermedades crostoblásticas, que tiene un componente marino, que se desarrolla en la placenta, y también es otra patología que también es frecuente al momento de hacer la evaluación histológica de la presencia. Así es, enfrentarnos a lo que es una mola completa, una mola parcial, y un colio de clasivo. Entonces, lo que más nos interesa es la presencia de colio de la presencia. Entonces, para eso nosotros manejamos lo que son confugentes, que están estudiando prácticamente con el CRIB2, el SN2, el MI2, y el CRIB2, en el caso de los confugentes, básicamente para la mola parcial, completa y el colio de clasivo. Y en las mola expresiones de genes, utilizamos el FESICULTES, el FEMINISMO y el CRB. Como verán, pues, cada uno tiene una respuesta específica, es decir, la presencia o la producción o ausencia de este tipo de confugentes para la mola completa, parcial y para el colio de clasivo. Entonces, esa es la declaración que nosotros hacemos cuando llegamos a su estudio, puede tener un tema en lugar a este tipo de patologías dentro de los poblados. Bien. La mola completa, ya saben ustedes, que forman a través de un óvulo pasivo, que es un lado por un parque de otros regalcóides, y, prácticamente, el FESICULTES, desarrollan, por ejemplo, cada uno en un porcentaje. Los colomones molares son de origen paterno, como es el caso de la que nos entienden. Esta es la traducción, la, digamos, la parte más otópica, que es lo que, es lo que, es lo que se observa, básicamente, en la clase de los poblados, hay la mayoría de los poblados en forma de cisternos, es decir, no tiene tejido brinario, o sea, no hay, hay ausencia de efecto, a diferencia de la aquí completa donde decía, y el plomotismo nuclear de las células de trozo blanco, que está aumentado, o sea, en alguno de los casos, se puede observar una especie de atipia celular, pero no es atipia, sino es el plomotismo de las células de trozo blanco, que están aumentadas, y muchas veces, se puede, como quiere decir, con la neoclasa, que es la siguiente. Bueno, esta es la parte de la imagen matoscópica, mitocópica, y los mecanismos. Entonces, vamos a poder observar la fuela, que es un poco más importante, con toda la idea del micriterio, que es un componente neonicucionoso, no es producido, claro, como la compleja, que es una diversión con el tema, y en el caso de la mitocropía, el punto de vista mitocópico, como se puede observar que ciertas velocidades coriales, son hidrógenos, hidratadas, como una especie de interclasia, corporal, y caripuso, que me van a permitir a mí hacer diagnóstico de morales complejos, por esta característica histológica. La diferencia de ellos, la tiene de la parcial, como ya hemos señalado, que acá hay información de testones de diócesis, es que en milagros cristales, hoy podemos identificar, podemos identificar la diferencia de la completa, y en la que tiene un buioidal citogenético, el caripoético es un caripoético triplóide, que es el elemento de los mosomos, entonces tiene su interpretación caripítica, es la siguiente. Esta es la histopatología, de la mola parcial. Hay manifestaciones críticas, casi siempre, casi siempre, el 25%, el 80% hay una hemorragia marginal, ¿no? Y muchas veces, cuando se haya delegado, se sostienen las muestras, nosotros podemos, a través de la multiplicación corporal, de las prioridades, podemos identificar si es completa, o parcial. Así es. Bueno, en la pre-inflancia, básicamente, está asociada, básicamente, a la presencia de morales complejas, del 80%. Es poco frecuente, pero, lo que sí, tenemos que valorar acá, es la formación de las almas, de las fetales y genesis, ¿no? La hiperviéncia gravítica, en mola completa, se presenta también, ¿no? Hay, quizás, las carnias antiemétricas, con tamaño interinario excesivo, muchas veces. Cada una ecografía, podemos llevar un útero, pues, de tamaño anormal, y, al momento de hacer, un dosaje de, de HGC, vamos a poder observar, que las concentraciones de HGC, están totalmente elevadas. Entonces, laboratorios, y ecografía, nos van a permitir, nosotros también, tener como datos, adicionales, para los materiales, lo que tenemos, porque, bueno, dentro de lo que, la imagen, lo que tiene. En mola parcial, bueno, ya, lo que hemos señalado, este es importante, en el diagnóstico ecográfico, saber interpretar, la imagen, en el diagnóstico mola, hay, en la ecografía, los radios, señalan, o interpretan, a la mola completa, como un, AED, el panal de abeja, que casi, casi, en el 90%, el 95%, desde un, este, signo ecográfico, está, o sea, directamente, allá, donde la, en la, en la incompleta, el valor, que tiene, también, por su tiempo, en el 90%, lo que sí, se va a poder observar, que el aumento, el diámetro, transversal, de salud, estacional, cuando se encuentran, ambos criterios, lógicamente, nosotros podemos, tener un valor, proyectivo, tanto, en los casos, típicos, en los casos, en los casos, como un aumento, del diámetro, transversal, de salud, el valor, predictivo, es el 92%. Bueno, estos módulos, prográficos, estacional, también, es importante, tener en consideración, las pacientes, infestantes, muchas veces, este, 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 puede aparecer, después de cualquier proceso, orientacional, de aborto, un aborto, terapéutico, llega la semana, 15 días, empieza a sanar, ¿no? y al momento, sale un, un dosaje, de, hormonas, aumentados, entonces, puede ser portadora, de un, enfermedad, que, este. Ahora, cuando uno habla, del término, del tumor, sofográfico, gestacional, nos referimos, fundamentalmente, ya no a la, completa y completa, sino, tres elementos, fundamentales, a la modulativa, al código nacional, que es, el tumor, básicamente, más importante, entre este grupo, y al tumor, del hecho, presentado, el código de sintoma, no es frecuente, pero si se presenta, en la práctica, de un diagnóstico, así no, tener en consideración, que la situación, interasistente, y elevada, de la, de la, es importante, que es el código de sintoma, es una, de la enfermedad, pura, donde vamos a poder, observar, celda del ciclo, y del ciclo, pero, o, incluso, hay ausencia, de la muestra, de la enfermedad, y, la metáfora sistémica, temprana, dentro del código nacional. En estos casos, es importante, el diagnóstico, porque, el armamento, el quimioterápico, es importante, está, prácticamente, indicado, para, ese tipo de, neoclases, más limpias. Bueno, estas son, una clasificación, por etapa, de acuerdo, de acuerdo, fundamentalmente, por, si está, la, este tipo de, humor, está combinado, justamente, al útero, si está combinado, si se estime, después del útero, si hay acentación, con, con algunos otros, digamos, órganos, o, si hay presencia, de metástasis, y, otros. Entonces, como verán, la clasificación, por etapa, de estos, cuatro criterios, eh, que utilizamos, al menos de estos, ¿entiendes? Eh, y la, investigación metastásica. Siempre, cuando uno, los fechas, de metastásicos, en este tipo, de metastásicos, es importante manejar, este tipo, de metastásicos, ya está, la formografía, psicografía, o, muchas veces, para los llamamientos. La siguiente. La metastásica común, es uno de los, digamos, factores importantes, que dan este tipo, de tumores psicológicos, la siguiente. Al cerebro, la siguiente. Y, tres elementos, tres órganos, son los órganos, en las cuales, estos tumores, de drogoblasto, son, eh, lo que son más recto, que lo más comunes, que dan la tasa, que se refiere a estos órganos. En fin. La quimioterapia, esto solamente, para que sepan, en función del diagnóstico, son los puntos, o esquemas, que utilizan. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí. No, todos, todos, los... ... ... ... ... ... Gracias.